Y que pasa freaks, soy Miki y esto es Tomb Raider Anniversary y vamos a por el segundo templo En el último capítulo hicimos Poseidon, pues ahora vamos a por el siguiente que no me acuerdo bien de cuáles Pero deduzco que... Vale, 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 porque desde aquí no llego, ¿verdad? ¡No! ¡Dios, que me he matado! ¿Te ha hecho daño? ¿Vale? Sí, que sí Igual se va por aquí, por el pasiguillito este que hay O igual no Who knows, no, ya os digo yo que no Vale ¡No, no, 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 no! Venga, ahora sí, él, ahora Acuérdate, por favor Tenemos Damocles, tenemos ¿No se sube por aquí? Uy, 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 buah Vale Es que veo eso, tío, y me pide que salte, me pide que salte Interesante Voy a hacer daño Qué raro que no haya nada aquí Ah, mira, si ahí hay otra Vamos a darle, a ver qué templo es Perfecto Debe ser, seguro que es el de Festo, seguro Ah, no, el de Aldas Mira que bien Vale Y al de Aldas se llega desde arriba del todo Sí Aquí no llego ni de coña No Vamos a poner la primera llave Total Ya que estamos Muy bien, venga, lumbreras Vale, y ahora toca subir Vale No Vale, vamos bien Porque desde aquí A ver qué pasa Me he hecho daño Y este es el de Damocles Perfecto Hostia, el de Damocles Me acuerdo que la primera vez O sea, jugando al Tomb Raider 1 original Me costó bastante Me acuerdo, me acuerdo No llego a la escalera y me voy a hacer daño Así que vamos a hacerlo bien Vale Ha hecho algo un poco raro, ¿no? En el momento de saltar Me encanta como salta con una sola mano ahí a lo loco A lo... No me voy a desencajar el brazo jamás en la vida Pum, 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 pum Nuestra heroína, Lara Croft Puma, rodillazo ahí Es que hinca las rodillas en la piedra, tío Es que te dejas la rodilla, tío Te dejas el hueso y te lo dejas todo La vida Vale Por aquí Ahí tenemos Eso hay que tirarlo Eso hay que moverlo fijo Tenemos... Ay, mira, puedo... No, no, no ¿Por qué? Joder Vale ¿Están abiertos los dos? Sí Ay, bueno Ya que estoy voy a intentarlo Total Vuelvo a aparecer aquí Si no... Ah, me he quitado vida y ya está Ah, que le den por culo Bueno, chicos Cuando... No, no, da igual Iba a decir Cuando estemos arriba nos vemos Pero qué coño Lo aguantamos juntos Como campeones A ver Venga Joder, Lara A veces me sorprendes Como si fuera una entidad propia ¿Sabes? Yo le meto la culpa A un moñigote De lo malo que estoy jugando Pero bueno Vosotros me lo perdonáis, ¿verdad? No llego arriba, ¿verdad? Había que probarlo Vale, no te caigas esta vez, ¿vale? Es que he visto La puerta de Poseidón abierta Y digo Anda, si tengo aquí La puerta abierta A ver, gilipollas Que aquí ya has ido Cállate Que no tienes ni puta idea Ni nada Vale Para llegar a Aldas Tenemos que subir arriba del todo Pero Damocles estaba por aquí también Damocles Es esto, efectivamente Damocles, Damocles, Damocles ¿Dónde está Damocles? Aquí está más abajo Poseidón Pues no, no Está arriba Ahí sí, ya está extendido Extended Y es extender esta A Hefesto Y Damocles ¿Dónde está Damocles, tío? Debe ser eso Joder, macho Estoy todo ciego Pero a muerte Poseidón Alas Vale Damocles Está aquí Ahí está, ¿no? Sí, Damocles No se ve casi Pero bueno, está abajo del todo Vale, vamos a por Aldas Vale, ya que estamos aquí Y Lara Por favor, no la líes ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Uf, uf, uf, uf! Me he hecho daño, ¿eh? Pero no me lo tengáis en cuenta Por favor Vale, perfecto Estamos en Aldas Vale ¿Está chapao o está? Puta idea No, no está chapao Uno Dos Tres Vale ¿Qué? ¿Por qué no se ha cogido? ¿Va con el techo o algo? Aquí Vale No me acuerdo muy bien Pero me acuerdo que era jodido Vale Voy a morir, ¿eh? Ya os aviso Ni tanto que voy a morir Vale Ahora toca correr ¡Horre, Lara! Hay que estar muy atentos al bordillo, ¿eh? ¡Hora! ¡Ay! No he extendido las barras No he extendido las barras ¡Qué tonto que soy! ¿Cómo se extendían las barras, tío? ¿Cómo se extendían las barras? No me acuerdo, tío Se extendían unas barras, ¿no? Casi seguro Sí Están ahí las barras Vale Lo veis, ¿no? Madre mía A veces A veces Uno es muy listo Y otras veces Ese mismo uno No está listo Entonces Tenemos esta de aquí ¡Oh! Y luego tenemos esa otra Que no me acuerdo De por qué estaba ahí Ni me acuerdo De cómo se llegaba Creo que se llegaba después ¡Oh! Vale Que sí, que sí Que ya nos conocemos La historia Vale Ya puedes correr ¡Indiana, yo! ¡A tomar por culo! Y ale Otra vez para allá A coger la key The key is the key ¿Sabéis qué es lo malo? Que no recuerdo Cómo se volvía Porque se supone Que se han roto las barras ¿No? Digo yo O esta palanca Extiende unas nuevas Amigo mío Solo tú encuentras leña Vamos a volverle a dar Porque no le ha quedado Muy claro A esto Vale Ya nos podemos No La llave Yo ya me iba sin la llave Oye ¿Coges esto? ¡Lara! 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 Venga va Ahora sí Hostia, qué puto calor Que hace, tío Madre mía Los del hemisferio Sur No sé Me lío con esas cosas Bueno Los de los países Son americanos, tío Claro Supongo que sí Que es el hemisferio sur No sé Ahora mismo Debeis estar pasando frío ¿No? Me han dicho Porque allí es invierno Y aquí es verano Puro y duro Y al menos En Cataluña Hace un calor Húmedo De estos asquerosos Bien Bien La llave de aldas Es calor Vale, no Es que no No tengo más Bien Bien Pues sí Un calor asqueroso Hace Eh Muy bien Tírate Si eso Puta loca Bien 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 Pon Pon Patapón Don 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 Vale Pues vamos a Damocles Que ya está abierto Venga, ánimo Eh ¿Me avisas o no? Te cierras Ah, vale Tenía que soltarme Tiene toda la lógica Del mundo No sé Tiene un peso O algo Vale Vale Y Damocles está al otro lado No, estaba a la derecha Creo, no sé Y está bastante abajo De hecho Desde aquí lo debería ver Efesto Poseidón Vale Está enfrente Damocles Con sus espadas Y con su todo Y De hecho Desde ahí Desde aquí Se debe poder llegar saltando Igual me hago un poquito de daño Pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr Porque 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 si Me suelto desde aquí Y ahora Salto 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 No llega Voy a curarme Por si acaso No tengo No tengo botiquines A ver Sí Coño ¿Qué botón los uso, tío? ¿Qué pasa? ¿Que no hay ningún botón para usarlos? ¿O qué? Es que con el intro ¿Qué mierda? Ah, porque tengo la vida al tope Ah Mira que bien Oh Vale Tampoco me he hecho tanto daño Hay maneras mejores, eh De llegar Pero bueno Esta es la rápida The easy way, bros ¿Qué? Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Pues muy sencillo Esto Y Empujar Y ya está Eh ¿Por qué no llegas? Tendrías que llegar, Lara ¿Coño? ¿Coño no llega? ¿Coño? ¿Por qué no llega? Eh Que no, que no Que no llega Es que igual no lo estoy haciendo bien Pero No sé Yo creo que era así A ver Vamos a retirarlo A ver No No No, 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 no No Voy a dejar que suba un poco más Ahora Nada, nada Que no llega ¿Qué coño? Voy a pinchar Me he quedado patidifuso ahora mismo Vale, nada Sí 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 Aparte de pegarlo Aquí Pongo Es que se me va a caer la puerta encima Tío A ver Pujo Pujo No, porque ahora está pegado a la pared Pero da igual ¿Qué coño está pasando, tío? No entiendo nada Me supone que tendría que llegar, ¿no? O es que estoy todo flipado yo O igual No, porque yo ahí no llego de un salto Me siento estafado A ver Coño Corre No, es que así es imposible Hmm Interesting Y así no llego ni de coña Qué raro, tío Entiendo No entiendo nada Algo falla en mi plan maestro, eh A ver, puerta ¿Qué abres? ¿Qué abres? No, casi no Es que seguro que es una chorrada Que estoy haciendo mal Vamos a morir Pinchados Pues no Pues no, pues no Esto no tiene nada que ver ¿Verdad? ¿Qué abres? ¿Qué abres? Vaya Vaya No sé, no sé ¿Podré salir? No entiendo Lo que está pasando No lo entiendo Wea Tamocles Voy a cagar en tu puta madre Otra vez, va No, pero no te sueltes Puta loca Tienes que saltar No Un poco más cerca Ahora Joder, macho Es que no reacciono Suficientemente rápido A ver, vamos a hacerlo bien Va Yo creo que Si no Es así ya No sé Me pego un par de tiros O algo Uy va No, u iba no He muerto Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí No sé Ya Iré probando cosas Hasta que lo consiga Venga En el próximo capítulo More Adiós Freaks If you're a freak Like me You're a freak If you're a freak Like me You're a freak If you're a freak Like me You're a freak If you're a freak Like me If you're a freak Gracias.